Cien Fuegos tiene 380 consultorios del médico y la enfermera de la familia en los que se trabaja para la atención integral de ese programa creado por Fidel. Un primer componente relacionado justamente con el fortalecimiento del trabajo de los cuadros en la atención primaria de salud. Nos referimos de manera particular a la selección adecuada, pero además a la preparación de los cuadros de atención primaria. Me refiero a los directores de policlínico, los directores municipales, los jefes de los grupos básicos de trabajo y a su entrenamiento permanente para que puedan cumplir las funciones que tienen asignadas, que son muy importantes a nivel de la comunidad y a nivel de los municipios. Hay otro componente que se dedica a la asistencia médica y asistencia social en el que incluye la estabilidad de los médicos de la familia y enfermera en el consultorio. Esta es una provincia que tiene un determinado nivel de estabilidad, pero hay que seguir trabajando en función de ello. Incluye además todo lo que tiene que ver con la dispensarización. Entre las cuestiones a rescatar están la realización de consultas y terrenos en consecuencia con la situación de salud. Ese es un proceso muy importante también, dinámico, que se realiza con la participación de las organizaciones de masa, las organizaciones de la comunidad, líderes formales e informales. Y ello permite discutir qué problemas de salud tenemos en el barrio, en la comunidad y trazarnos entre todos acciones para poder enfrentarlo. Ese es un proceso que vamos a estar desarrollando a todo lo largo del mes de marzo, aquí en Cienfuegos, pero en general en todo el país. Y también después se llevarían estos temas a discutir ya a nivel de los consejos populares. Otras acciones estratégicas incluirán el programa de perfeccionamiento para este escenario. La ciencia y la innovación, estamos hablando también de la transformación digital, estamos hablando de incrementar el nivel de comunicación que puedan tener los consultorios del médico y enfermera de la familia. Hay un componente también docente que tiene que ver con toda la preparación tanto del pregrado como del posgrado y elevar la calidad de todo el proceso docente educativo. El aseguramiento de la infraestructura es de las cuestiones a priorizar en los consultorios del médico y la enfermera de la familia como parte de las acciones que se ejecutan para beneficiar este nivel de atención primaria de salud. Es importante que se les garantice el estado constructivo que tengan, que en eso la provincia de Cienfuegos tiene también resultados, tiene avances, aunque nos quedan algunos que hay que seguir reparando y seguir mejorando su situación. Tienen que tener agua corriente, tienen que tener electricidad, tienen que tener teléfono y en todo ese sentido también se han tomado todo un grupo de medidas. En los 38 años de creado que tiene el programa se trabaja en superfeccionamiento para garantizar la continuidad de una asistencia médica estable y que acompañe a las comunidades. Mayelin del Sol, Notisur.